Familiares de las personas afectadas por el derramamiento de 40.000 litros de amoniaco tras la volcadura del tractocamión de la empresa Simsa sobre la autopista siglo XXI en territorio guerrerense, tomaron la caseta de cobro feliciano en el municipio de La Unión, pidieron apoyo económico a las automovilistas para cubrir los gastos médicos de las más de 40 personas intoxicadas que aún no han recibido atención. En entrevista, el señor Delfino Solano, originario de la comunidad del Pinsan, municipio de La Unión y hermano de uno de los fallecidos, declaró que hay muchas personas que no han sido atendidas porque desde la mañana del sábado, un día después del accidente, los desalojaron del hospital de Lázaro Cárdenas, Michoacán, presuntamente para evitar más intoxicaciones a otros pacientes, sin importar que muchos todavía presentaban síntomas de vómito, diarrea, ardor de piel y ojos, entre otros malestares. Estamos pidiendo auxilio para las personas que están todavía vivas y que no se les atiende adecuadamente. A muchas personas que van con síntomas de intoxicación, el gobernador, el Lázaro Cárdenas, nos la sacó del hospital general. ¿Qué gobernador? El de Guerrero. ¿El de Guerrero la sacó? Nos la sacó a las personas, nos dio la orden al hospital que no se les diera atención y que se las desalojaran de adentro. Y es por el motivo que nosotros nos estamos manifestando en las casetas para que haya una solución, haya limpieza y en donde toda la zona afectada, las aguas, porque nosotros tomamos aguas de los manantiales, que los animales que fallecieron se han enterrado, se han cremado. Las personas que han fallecido hasta ahorita son 12, 12 personas. Y graves hay como 35 o 40 personas en estado crítico. La empresa hasta ahorita no se ha manifestado ni nos ha apoyado en ninguno. Por ejemplo, los que ya fallecieron, hasta cárceles, algo, por ejemplo, gastos funerarios, todo eso no se han acercado. Entre los relatos, la gente cuenta que cada vez son más las personas que son trasladadas a hospitales porque las autoridades federales ni la empresa Simsa o su aseguradora Qualitas se han preocupado por brindar atención médica. Expresaron que lo primero que hicieron fue buscar a los familiares de los fallecidos para que se otorgara el perdón con engaños, pero a excepción de eso, la atención que han recibido, incluso por los mismos hospitales michoacanos, ha sido ineficiente. No, yo vivo en la paciencia en Michoacán, pero mi hija vive en Infiernillo. ¿Por qué? Y vine yo a verla a ella y me empecé a sentir mal con dolor de cabeza y ganas de vomitar y por eso, por seguridad, me puse el cubrebocas. ¿A su hija qué le dicen? No me han dicho nada, de hecho ya la dieron de alta y solamente dicen que pues trae inflamado el intestino nada más, de hecho se le paró el intestino y pues ahorita le dieron medicamento y nada más ya la dieron de alta y eso es bloqueando, viendo a ver quién es el que se va a hacer responsable de ella. Desafortunadamente mi hija falleció a raíz del siniestro que se presentó. Y pues de alguna manera yo sí quisiera pedir un apoyo especial a la autoridad, ¿verdad? Gobernador, que se les atienda a las personas que todavía están internadas, que no se deje en el olvido, que no se deje a la y se va, ¿verdad? Sino que todas las personas que estén recibiendo atención médica, que no les cierren las puertas. La preocupación de los vecinos de las comunidades El Pinzán, La Compuerta y La Garita, municipio de La Unión, así como de Infiernillo, municipio de Arteaga, en Michoacán, es la presencia del amoníaco en la zona, pues lamentan que han muerto más de 100 animales, incluso la vegetación se ha secado por la misma razón, por la que exigen a las autoridades del gobierno del Estado de Guerrero y la Federación que hagan un impacto ambiental y demás estudios pertinentes para sanear el agua y el ambiente, porque recientemente se les prohibió pescar por dos meses, cuando la mayor parte de los habitantes sobreviven de esa actividad. Que se declare área de desastre, para que la gente que está quedando ahora sí desamparada, se les brinde un apoyo por el gobierno federal. Ya hoy día las olas de pesca, ya pararon a todos los pescadores, ya no van a poder pescar. Vamos hablando de las cooperativas que ya las pararon, de qué va a vivir esa gente, entonces queremos que esto se declare ya un desastre. A la protesta arribó un representante del gobierno del Estado de Guerrero, Antonio Reyes Pascasio, y el regidor de salud del municipio de La Unión, Omar Torres Rosas, quienes hablaron con los manifestantes y extendieron su apoyo para brindarles despensas, alimentos y otros insumos, así como asesorías jurídicas para conseguir que la empresa Qualitas indemnice a los afectados. Sin embargo, fueron claros en decir que de momento únicamente se podían hacer cargo de los guerrerenses por cuestiones legales, pero harían lo que esté en sus manos para apoyar a la gente de Infiernillo, que también necesitan ayuda y que reprochan que su gobernador Silvano Aureoles Conejo no se ha hecho presente. Eliud Patiño, Meganoticias.